Son Roger Blues y ellos los de Loria, que es un honor estar frente a ustedes, Elvis Paniacos, es un honor realmente. No somos imitadores, somos seguidores, fieles, súbditos del rey, más no imitadores, pero nos encanta tocar siempre su música y además de esto es un honor haber estado tomando, después de los maestros Raúl Herrera, la primera guitarra histórica de los X. Un aplauso fuerte, pero nuevamente, ya viene un poco más y lo voy a invitar, van a haber algunas sorpresas, algunos invitados que queden por ahí. Gracias. 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 Gracias.